bien no quiere más pregúntale otra vez que quiere más él dijo que no gracias ¡Gracias! 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 ¿Tú no quieres más? Si, yo no sé porque es que tú eres que sabes que no sé yo sé que sé ¡Ajá! ¿Tú dijiste que tú no quieres más? ¡Gracias! ¿Para qué ustedes le ponen a contarle los ojos? ¿Cómo sabes? Porque yo, yo te comí Tú me dijiste que no quieres más entonces yo compré más para comérmela yo ya tú te comiste el tuyo, ahora yo me voy a comer ¿Tú no quieres más? Yo voy a comer Ah, que pensaba que era jugando que estaba, y ahora salió el juego de verdad que dice que ella es el que sabe que ahí nos rajan a usted ahora porque él dijo que se ponen a ofrecer para después y que engañarlo él pensaba que lo sabe engañar él dijo que no quiere más y yo no le voy a dar más yo no quiero más no, yo no quiero más ahora dice tú eres el que sabe ¿Tú quieres? ¿eh? ¿Tú quieres? yo le digo a él, que ella sabe que ah, que no se tu quieres? si me lo sé? yo no se yo no se tú ah, que no se tú no quiere yo le digo a él yo le digo a él todo cuando cuanto por llevando no es que yo no quiero más no se lo come vende para allá sin miedo yo no quiero tu no quieres? no no digas que coma mucho que ustedes no quieren tu te la vas a comer toda eh? vamos a ver vamos a ver no comete ya vamos a dejarlo para que se la coma tranquilo pero vamos te vio señora que yo le dije que se la coma cómetelo ¿tú no quieres más? no compralo te refresco grande ya otro refresco quieres? no otro refresco ya te lo he visto un grande verdad? un grande un grande dos vasos dos vasos y cuantos pollos van? dos pollos no voglio no voglio la banda no 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 no